¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz!